¿Cómo se ha intervenido en varias divisas y sin declarar cerca de 112.000 euros a dos viajeros en el puerto de Bilbao? En la primera actuación se intervinieron cerca de 100.000 euros al cambio, distribuidos en más de 67.000 dólares americanos, 10.000 francos suizos, más de 12.000 euros y 13.500 libras esterlinas. La segunda se saldó con la prensión de cerca de 10.500 libras. Las dos personas fueron denunciadas ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, siendo la sanción a la que se enfrentan de hasta el 50% del valor de los medios de pago empleados.